Aquí en el canto de las olas, mi quesera sumeir En Praga de Brescia, Roma, algo nuevo descubrir Voy a navegar en un puerto azul Quisera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que un tiempo pare Vean nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda ¿Quién me canta el mar? Un bolero de soledad ¿Quién me canta el mar? Un bolero de soledad ¿Quién me canta el mar?